y bendiciones niños y padres de familia soy la docente iris leticia paz rodríguez vamos a continuar estudiando desde casa siempre tomando en cuenta las medidas de higiene para mantener una buena salud vamos a estudiar en el área curricular de ciencias sociales sexto grado esta vez les hablaré sobre la problemática de la población mundial ya conocen cuál es la problemática por la que el mundo entero está atravesando y cuál es esta problemática el coronavirus verdad este virus que está afectando la salud y la economía esta nueva enfermedad continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 20.7 millones de personas mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima de los 746 mil y la de los recuperados superan los 12.1 millones de personas que también el país más afectado en eeuu con más de 5.2 millones de contagios y más de 166 mil fallecimientos seguido de brasil que superan los 3.1 millones de casos y acumula más de 104 mil muertos tras 5 meses de la declaratoria de la pandemia mundial por parte de la organización de la salud o ms cinco países latinoamericanos se encuentran entre los 10 más afectados por el coronavirus y estos son brasil perú méxico chile y colombia suman cerca de 4.8 millones de infectados por el virus de acuerdo a la información en américa latina brasil continúa siendo el foco de la pandemia el gigante sudamericano acumula más de 3 millones de positivos y 101 mil decesos el ministerio de salud de brasil reportó 22 mil 48 casos nuevos con lo que el total de contagios en el país se elevó a 3 millones 57 mil 470 casos este fue el segundo día consecutivo en que el país registró menos de 25 mil casos diarios el epicentro de la enfermedad en brasil sigue siendo sao pablo seguido por el río de janeiro brasil es el segundo país más golpeado por el coronavirus en el mundo tanto en muertos como en casos confirmados colombia por su parte se mantiene en el pico de la pandemia en este país colombia el ministerio de salud también reportó en su último boletín 10 mil 142 nuevos casos con esa cifra el país alcanzó los 397 mil 623 infectados por el virus y las autoridades sanitarias indicaron además que en las últimas horas se registraron 312 nuevos decesos para un total de 13 mil 154 fallecidos por otro lado países como méxico y chile también se mantienen en máxima alerta por los daños generados por la pandemia y hasta la fecha deja más de 20 millones de casos confirmados en el mundo más de 13 mil 200 millones de recuperados y 740 mil muertes estas son algunas medidas tomadas por los gobiernos de los países que han sido más afectados por el coronavirus tenemos aquí una clasificación más restrictivo hay un toque de queda o restricciones obligatorias en el movimiento de personas y otras medidas punitivas como multas o posibilidad de encarcelamiento hay otra medida como la red el restrictivo hay un toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas otra medida es medio alto hay restricciones de circulación y no hay toque de queda otra medida es medio los gobiernos recomienda no no es obligatorio a restringir el movimiento en este país en argentina o colombia ambos países en aislamiento social obligatorio los gobiernos permiten a la población salir a pasear o hacer actividad física una hora al día en algunos países las cuarentenas obligatorias están localizadas en ciertas regiones o zonas determinadas por ejemplo en chile algunas comunas de santiago la capital y localidades del centro sur y sur del país fueron puestas en cuarentena el gobierno mexicano también suspendió las clases a nivel nacional y recomendó a la población que se quedara en casa si no es indispensable salir o sea no obligó a quedarse tampoco verdad también suspendió todas las actividades laborales no esenciales y en espacios públicos como parques plazas comercios playas o centros deportivos y religiosos en la misma línea el gobierno de brasil ha hecho recomendaciones para que se mantenga el distanciamiento social pero no ha impuesto restricciones una medida que ha resultado bien polémica hay otros países también de la región con menos medidas que ha tomado para hacer frente al coronavirus varias organizaciones internacionales también alertaron de las consecuencias que podría tener esta falta de medidas en un país que ya tiene factores de riesgo adicionales como la ausencia de agua potable permanente o el hacinamiento entre otros y para finalizar la clase del día de hoy les voy a dejar una asignación que la tenemos en la siguiente diapositiva que son hacer 10 tareas de rutina diaria familiar para afrontar el aislamiento esto lo pueden trabajar en su cuadernito muchas gracias por su atención dios los bendiga